hola hola espero todos se encuentren bien les voy a contar una experiencia que me sucedió hace unos días atrás y esto es para que tomen conciencia de que en cualquier momento las cosas pueden suceder y que las personas están pendientes muchas veces de las conversaciones que uno está teniendo salí a almorzar con mi nena alguien que trabaja en x restaurante nos escucha la conversación a los cinco minutos para la mesa acusándose por el atrevimiento de haber escuchado la conversación tomó interés en lo que estábamos hablando y de ahí surgió pues una oportunidad de trabajo que salió directamente de la persona donde pues me pidió la referencia y no pasaron 30 minutos cuando se estaba comunicando conmigo ese mismo día salgo a hacer otra gestión de trabajo mentira disculpe no fue de trabajo fui a hacer una gestión personal por la noche y estoy hablando con estas dos personas y de ahí surge un tenemos esta oportunidad puedes tomar advantage de ella sucede una vez al mes y puedes básicamente promocionar mi negocio de gratis porque ellos entienden que muchas personas dentro de ese tipo de negocio que ellos tienen se beneficiarían de tener a alguien como yo hello dos dedos no sabes cuántas veces me ha sucedido eso cero esta es la primera vez estoy bien contenta la semana pasada también alguien se comunicó y me dicen igualmente hey chery estoy bien interesado en trabajar contigo me gusta tu estilo necesito ayuda con xyz señores hay oportunidades que a veces llegan que uno no debe tomarlas porque no son the right ones para uno simplemente no verdad no es lo que uno quiere pero en otras ocasiones se presentan otras oportunidades que son buenísimas y pues nada las cosas se van trabajando muchas cosas positivas estoy contenta la persona que me está ayudando fenomenal y les doy las gracias a ustedes también el que ustedes le den me apoyen a través de la página y le den el like o verdad le den un share en un momento dado o simplemente consuman mi contenido pues me motiva a seguir trabajando y nada los dejo porque me matriculé en el gimnasio porque como ven engordado unas cuantas libras y hice un compromiso de un año para trabajar con otro coach porque pues no podemos seguir así bye